Estas son las mañanitas que cantan así Hoy por sedia de mi santo me las cantamos así Despierta Marita despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Se apagan las velas soplando el pastel ¡Gracias!